¿Qué es el museo? Hacia los chicos, así que sí, muy contentos porque son actividades muy lindas, recreativas y bueno, siempre el museo prestando un servicio. Bueno, y para aquel que quiere venir a visitar el museo, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué horario se puede acercar? El museo está abierto de lunes a lunes, incluye sábados, domingos y feriados, de 8 a 19 horas. Tiene un valor de 20 pesos y nada, simplemente seguir viniendo, a pesar de que estamos con la obra, pero todavía no se interviene la muestra, así que podemos estar con las puertas abiertas y bueno, es una buena ocasión para salir, dar una vuelta y visitar el museo. Y el museo, principalmente, es de ciencias naturales, tenemos una importantísima colección y exposición de todo lo que son las ciencias naturales y el hombre, arqueología, geología, paleontología, botánica, así que es muy interesante, está muy lindo y bueno, tanto los chicos como la gente grande, los turistas, se admiran de la exposición que tiene el museo y sobre todo, bueno, pensando en cómo nos va a quedar con la nueva ampliación. Bueno, entonces, extensiva la invitación no solo a turistas, sino también a los sanrafelinos que quieran acercarse. Seguro, los sanrafelinos, principalmente toda la comunidad, lo que nosotros siempre decimos de instalar la palabra museo en nuestra comunidad, que sepan la variedad de museos que tenemos y lo importante es que es ahora que vienen los periodos de verano, que todo el mundo sale a caminar, lo que hablábamos recién, sale a caminar por el valle, por el cañón de la Tuel, por la zona del diamante, los rellunos y va a encontrar, va a tener otros ojos visitando el museo para ver ese ambiente, para reconocer algunas rocas, minerales, la flora, la fauna. Una visita al museo es como un complemento antes de las salidas a disfrutar del campo.